Mejores maquillajes en barra Número 4 Contorno maquillaje highlighter Diseño de doble cabeza con dos tonos, ingredientes suaves, maquillaje de larga duración, fácil de usar y amplia gama de aplicaciones. Crea un maquillaje tridimensional para resaltar tu belleza. Número 3 Double 3 de Face Makeup Highlight Shadow Bar Cantor Pen Corrector Cream Texture 01 Multiuso, cubrir ojeras, líneas de estatuto, surco lagrimal, etc. y modificar labios, nariz, clavícula. Dos tonos para toda piel Fórmulas suaves para todos los tipos de piel Doble uso, rotulador y sombra Calidad confiable con textura suave Número 2 WESMAT 01 Almohadilla 2 en 1 Diseño de dos en uno, fácil de usar, maquillaje duradero, retoque el contorno y 100% satisfecho. Número 1 Mega Glodual Ender Adiós imperfecciones con cantering para llevar Tono fundente para definir y esculpir, iluminador para destacar lo mejor de ti Seguro y fiable desde 1979, Wetene Wild ofrece variedad de cosméticos para todos los amantes de la belleza. Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos Muchas gracias por ver nuestros vídeos